Buenos días, amigos y amigas. Estoy haciendo esta transmisión hasta este momento, o muy temprano. Soy el padre José Luis Segura Barragán, de la diócesis de Apatzingán, que transmite desde las normas Jalisco. Ayer estuve algo ocupado y entonces no pude recabar datos, pero ya me puse a reflexionar sobre la forma en que Bedoya, el gobernador del estado de Michoacán, contesta ante preguntas muy específicas sobre el asesinato de Hipólito Mota. Da detalles a cuentagotas, dice que ya está muy avanzado el proceso, enreda lo que bajaron los homicidios, que el estado está muy bien en la economía, es decir, es un cantinclas de quinta categoría. Y este personaje debemos de empezar a conocerlo. Primero, ¿dónde nació? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cuál fue el ambiente inicial de su infancia? ¿Qué hizo? ¿En qué escuela estudió la primaria, la secundaria, la preparatoria? ¿En qué universidad se graduó? ¿De licenciado en qué? Y ver su trayectoria, dice allí, en el Google, que ha sido catedrático, ¿en qué institución? ¿Y de qué materias? ¿Y en qué grado? ¿Se ha trabajado, se ha licenciado en leyes? ¿En qué bufete se ha trabajado? ¿Se ha sido independiente? ¿Quién ha defendido? ¿Qué casos ha ganado? ¿También dice que es escritor? Pues entonces, que salgan artículos y también libros que haya escrito nuestro Cantinflas Bedoya o Bedoya Cantinflas. Es necesario conocer a este individuo, que lo vayamos conociendo, háganme el favor de personas que lo conozcan desde pequeño, que comenten datos sobre su niñez, su adolescencia, su juventud. Porque solamente conociendo la vida de un Cantinflas Bedoya, podremos entender quién es y a qué se ha dedicado. Bueno, eso sería lo primero. Yo podría convertirme en su vocero, ya que dice que nosotros los sacerdotes somos voceros de los jefes de grupos criminales. Bueno, si gusta, yo puedo ser su vocero. Y defenderlo, pues, de un montón de cosas, de que el Estado está mal. Estoy haciendo una pequeña investigación en las redes sobre la violencia de hace dos meses para acá, en el Estado de Michoacán. Y he, pues, visto que hace tres meses, un poco más de dos meses, que hubo un gran robo de ganado en los municipios de los Reyes y de Cotija, por parte de los de las cuatro letras. Que esos no cobran cuotas ni piso, pero se robaron el ganado, atacaron a los ganaderos que están entre los límites de Jalisco y Michoacán. Y entonces el señor Cantinflas Bedoya podría decir qué ha hecho para ayudar a esos ganaderos que son como cuarenta y cinco y que les han robado cientos de vacas. Por eso, es decir, quiero ayudarlo a que se marquen mejor. Que de verdad se está preocupando por solucionar las situaciones de maldad, de criminalidad. Uno de los ganaderos es de un lugar que se llama Plaza Quemada. Está, pues, en un reporte. Lo pueden ustedes ver. Si ponen ustedes violencia en Michoacán, entonces ya en Google o hasta en YouTube les sale una serie de videos donde se va manejando todo esto y aclarando lo que les estoy diciendo. No lo inventé, lo estuve viendo. Luego se dice que hay doce grupos criminales en el Estado. Ojalá que nos pudiera decir cuáles son esos doce grupos y se reslindara de esos doce grupos. principalmente, pues, los de Aguidilla, de los Viagras y de otros más. Hace poco, pues, unos quince días máximo, ya sabemos todos que allá en el Tepetate, en la parroquia de la presa del Rosario, pues, una mina estalló cuando pasó un vehículo del ejército dejando seis heridos y a dos de ellos les tuvieron que cortar las extremidades posteriores, es decir, las piernas. Y otro quedó muy mal herido y ese es un secreto. Que nos diga, por favor, Bedoya Cantinflas, ¿quiénes son esos soldados? ¿Cómo han atendido a sus familias? ¿Qué les van a dar a los que quedaron, pues, imposibilitados para toda la vida? Bueno, porque como él es muy bueno, pues, entonces, él debe de saber y debe de tomar medidas. Medidas para solucionar tantas injusticias del crimen organizado del que él está totalmente separado. Luego, hace dos semanas, en nuestro querido gobernador, el biografiado de hoy, el desconocido, el misterioso, dijo que iba a liberar al Estado y a los municipios de los grupos armados. Estimado señor Bedoya Cantinflas, ¿nos podría decir su plan de acción, su proyecto, sus fechas para ir acabando con esos 12 grupos? Para que diga de aquí a enero, pues, vamos a terminar con los viagras, de aquí, de enero a febrero, marzo, abril, vamos a terminar con los blancos de Troya, o vamos a ir a defender al municipio de Mújica, de Nueva Italia y de Parácuaro, que enseguida voy a decir, pues, todo lo que ha pasado hace 12 días en Mújica, en Nueva Italia, con Viscatillo y Arteaga, hubo grandes enfrentamientos del crimen organizado. Señor Bedoya Cantinflas, ¿nos podría decir quiénes son los líderes de esos grupos y por qué se están peleando de una manera tan desalmada, tan anticristiana, tan horrible? Bueno, y acá, voy a seguir con otro. Hace dos meses, Parácuaro, en el 12 de abril, entonces, mayor, sí, estamos en julio, empezamos, hubo otros enfrentamientos, en Antunes, por supuesto, y lo de Antunes no se habla, en Antunes ha habido dos ataques o balaceras o enfrentamientos entre grupos contrarios. Señor Bedoya Cantinflas, ¿nos podría decir quiénes son esos grupos y por qué se están peleando? porque también les vamos a pedir a todas las personas que puedan nos informen de esas cosas anónimamente para, pues, defender al señor Cantinflas Bedoya pues, de las, de todas las falsedades, de los infundios, de las calumnias, de todas las cosas malas que se le achacan. Y, tenemos 15 días o tres semanas de violencia continua aquí, allá, aquí, allá. y esperamos, pues, que además de la conferencia que tuvieron los, de la Fiscalía con el jefe de los que mataron a Hipólito y a sus barrias, que no sea un callejón, que sea que lo llamen a la Procuraduría o en la Fiscalía porque eso del callejón pues suena pues muy sucio, suena a complicidad. Y es cierto, están diciendo que fueron más de mil los tiros o los balazos o los barretazos que aventaron a la camioneta de Hipólito que fueron 40 por lo menos aunque nuestro querido y estimado Cantín Tlalbedoya diga que 25 por piedad hacia los otros 15 y que pronto se va a saber quién, quiénes asesinaron y luego ponen pues que Hipólito de jovencito, lo metieron a la cárcel por traficante de marihuana y que luego un poquito más grande y que lo mandaron para acá y que no podía ir a Estados Unidos. Les faltó sacar que le había dado un balazo a alguien que quedó en una silla de ruedas y que había quitado huertas y que los dueños de las huertas estaban inconformes y que entonces pareciera que dice nuestro Cantín Tlalbedoya que hubo un gran complot en la muerte de Hipólito Mó que no solamente participó el grupo que en la ruana terroriza a todos y cuyo personaje de Disney sale mucho en las películas o en los programas televisivos una bella jovencita mitad pez y mitad humana además los empresarios a los que les había quitado las huertas y no se las había regresado y también los muertos que que los dos jovencitos que no tenían nada que ver y que aparecieron asesinados en sus huertas y en fin hay un montón de cosas que los ciudadanos sabemos y que podrían ayudarle a nuestro Cantín Tlalbedoya pues a dar más claridad a exponer las cosas sin tanta palabrería y mezclando temas como Cantinflas y el Cantinflas mayor antisochiliano el que tiembla ante Xochip y que va a perder ante Xochip y ya dijo la Xochip que él le va a entregar la banda presidencial porque la Charal pues no le va y ya también se dio cuenta el pobre Debra de que lo están usando inocente siempre van a usar pero en fin vamos a dejar en paz las inocentadas de los políticos viejos vamos nosotros concretándonos hay luego que los sacerdotes somos encubridores tapaderas cómplices y voceros de los delincuentes pues digan nombres 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 este sacerdote es vocero de los viernes este sacerdote es vocero de los Jalisco este sacerdote es vocero de los templarios este sacerdote es el vocero del grupo que está en Acahuato este sacerdote es el vocero del grupo del Tucano este sacerdote es vocero de Micheladas señor Cantinflas Bedoya concrete no mezcle cosas y ahora entre más cosas diga peor se le va a poner la situación ver resultados usted prometió limpiar al estado de Michoacán de los 12 grupos delincuenciales hágalo usted es una persona seria buena amable verdadera honesta es una persona de estudios que sabe lo que es la ley lo que es la rectitud lo que es la conciencia y que además tiene pues un liderazgo muy bien ganado en el estado de Michoacán úselo y lo que dijo nuestro querido señor obispo el día del luto pues lo vamos a promover aquí en la tierra caliente un día de luto en la tierra caliente de Apatzingán y vamos a ir recabando los nombres de todos los asesinados desde que usted ha tomado posesión de su cargo ilustre cargo y de los desaparecidos y vamos a poner en las iglesias pues los nombres y las fotos de los desaparecidos y asesinados bueno por eso con la iglesia has topado Sancho con la iglesia la iglesia tiene dos mil años la iglesia superó a Hitler a Stalin a los gobiernos anticatólicos Obregón ya supéralo y en lugar de estar cantimpleando enfrenta la realidad que más te queda cuando termine tu periodo de gobernador serás como otro Silvana no hay más te irán a dar allá algún cargo de conseje del Palacio Nacional si es que ganan los morenis bueno naturalmente que todo esto lo digo en son de broma yo soy una persona tonta que está tapando los crímenes de todos los grupos de los reyes de Cualcomán de Buenavista de Antunes de tu Turicato Tumbiscatío de todas partes fíjate que tengo comunicación con todos ellos y ya me van diciendo que los defiendan que pida a Dios por ellos ¿cómo no? pido a Dios por ellos por ti también pero entonces también respétanos no todos los sacerdotes somos valientes la mayoría somos cobardes y también somos influenciados y corrompidos por el crimen las limosnas los balazos que nos asustan las amenazas de muerte bueno pero habiendo tratado este tema cantintlesco vamos a pedir a nuestras comunidades que empecemos a hacer eso empecemos a manifestar el dolor de las familias que empecemos a poner a la vista de todos la el gran número de personas afectadas por el crimen y por el gobierno el mal gobierno y también pues que digamos todas las cosas buenas que hace nuestro querido gobernador ¿cómo no? que se saque fotografías con los que ha liberado de los criminales que le den las gracias en los medios de comunicación y que no se esconda bajo una cháchara cantimplesca con una mezcla de temas incoherentes y que por allá es una palabra adecuada como eso que dijo en una entrevista de que Hipólito había sido cómplice o partidario o parte de los viagras ¿está bien? una verdad bueno habiendo este desahogado este tema chascarrilloso me despido y les digo que hoy lo hice en la mañana porque ya estoy cómodo trastocado de mis tiempos de lo humilde y de todo lo demás además soy un cura ranchero vivo entre los cerdos huyendo los pajaritos en la mañana a las cinco y media y empiezan a cantar aquí no hay cigarras porque está muy reseco etcétera etcétera voy a mencionar a quienes se han conectado malena orduña buen día padre buenos días malena alma magallón buenos días padre les saludo desde texas saludos a los texanos jacinto adán buenos días a todos los presentes abrazo padre abrazo para ti jacinto y para los presentes ya malena orduña dice que que te corresponde eduardo sirahuén azul buenos días padre malena orduña solo le surge sentir la silla presidencial ya estando allá tiene no tiene ni idea que es el presidente o gobernador rosalba esquinosa buenos días padre bendiciones rosalba esquinosa ya pude escribir viva malena orduña curi rosalba esquinosa malenita buenos días gusto en leer malenita un corazón a la sonrisa jacinto adán buenos días malenita jose luis ramírez cruz buenos días padre o el prego santillán que tenga buen día padre y usted también malena orduña se le agradece su singular forma de expresarse padre sí también de dolor se canta buenos días y que Dios los bendiga no 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 Gracias.